Cristina, Cristina, Cristina del Corazón, acá se ve los viven para la liberación. Cristina, Cristina del Corazón, acá se ve los viven para la liberación. Queridos míos, quiero en nombre propio, en nombre también de todo mi gobierno y creo que también de buena parte de la sociedad argentina, darles las gracias por las jornadas solidarias y eso les vengo a pedir, a que sigan militando y trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora, hay que explicarle a cada argentino qué proyecto político y qué proyecto de país llevamos adelante, el proyecto que ha permitido incluir a millones, el de la solidaridad que cuando pasa algo se arremanga y en lugar de echarle la culpa a alguien, va a ayudar a los que necesitan porque así actúa la gente de buena fe y la gente de bien. El rol de todos y cada uno de nosotros debe ser entonces redoblar el esfuerzo y el trabajo militante. Gracias a todos ustedes por la entrega, por la convicción. Yo estoy absolutamente convencida que son ustedes la garantía y el pueblo de la Nación también que no va a permitir que sus conquistas y sus derechos les sean arrebatados. Pero tengan la certeza absoluta de que las ideas y el proyecto siguen adelante, pero porque están enraizados en la sociedad argentina. La necesidad que tenemos de construir unidad, la necesidad que tenemos de construir entre todos nosotros lazos diferentes, los verdaderos dirigentes son los que pueden interpretar lo que la sociedad necesita y hoy la sociedad necesita una dirigencia madura, nosotros somos militantes del amor y de la felicidad, somos militantes de la patria. Si acá estamos, firmes, porque no cejamos en las convicciones, porque seguimos adelante, les puedo asegurar que esta Presidenta solamente tiene compromisos con su pueblo y con la historia. Llénense de amor, llénense de felicidad y de buenas ondas, porque es la manera más productiva, es la mejor manera de llegar al otro, desde el amor, desde la felicidad. A seguir trabajando, solidaridad y a no olvidarse nuestra consigna, la patria es el otro, la patria es el otro, la patria es el otro. Vamos todavía. ¡Bien, paz, paz! ¡Bien, paz, paz, paz! ¡Bien, paz, paz, paz! Gracias.